Los jóvenes triatletas arandinos Marcos Miranda y Rodrigo Galán consiguieron superar con éxito el Ironman de Regensburg, Alemania, que se celebró durante la jornada del domingo 7 de agosto. Una prueba que arrancó con una climatología adversa a las 7 de la mañana en el lago de Guggenberg, con una inscripción que superaba a los 2.500 participantes. 3,8 eran los kilómetros que cruzaban en una sola vuelta. La desagradable lluvia se convirtió en protagonista acompañando a estos dos triatletas del Club Triatlón Aranda, hasta bien terminados los 180 kilómetros del recorrido del tramo de bicicleta. Pese a ello, tanto Marcos como Rodrigo se sintieron realmente cómodos en este tramo de la carrera. Por último, el tramo a pie de 42 kilómetros, en el que se recorrían tanto las excéntricas calles de Regensburg, como sus frondosos parques y jardines que rodean esta preciosa ciudad bañada por el Danubio y considerada patrimonio de la UNESCO 2006. Una fantástica experiencia que a buen seguro repetirán, dada la gratificante sensación de haber compensado tanto esfuerzo y entreno durante los pasados meses. El tiempo total de Marcos Miranda fue de 11 horas 6 minutos 52 segundos, siendo el número 716 de la clasificación general y el vigésimo tercero en su grupo de edad. Rodrigo Galán obtuvo el puesto 435 de la general y el 94 en su grupo de edad, con un tiempo total de 10 horas 34 minutos 51 segundos.